Creo que crezca más La meta definitiva para un programador es Stop, niños, el día de hoy venimos para ¿Qué? ¿Para ya? ¿Para qué? Para que cada uno vea lo que quiere ser cuando sea gradúe Wider, usted no puede entrar ¿Por qué no? Porque no hay cosa, está muy chiquito y no creo que crezca más ¿Usted por qué cree que yo soy chiquito? ¿Usted cree que yo soy chiquito? Ya, ya Oye, oye, escuche, escuche, escuche Santa Claus está buscando el nanito que se le perdió ¡Vamos, niños! Sean bienvenidos a Sorakobor Con esa jala que le metieron, creció un centímetro Profe Dani Profe Berti, ¿y usted qué hace aquí? Estoy muy endeudada, me toca tener otro trabajo Adelante, sigan a la recepción Ay, el profe Berto me recuerda un poco al profe Jesús Imposible que el profesor Berto parezca al profe Jesús Imposible que el profe Berto parezca al profe Jesús ¿Y por qué? ¿Se ha peinado? Porque uno ve que el profesor Berto tiene pelo y se peina El profe Jesús no tiene ni un solo pelo Apurado tiene tres y por ahí colgando Buenas Sí, muy buena tía, que le puedo colaborar Buenas Sí, muy buena tía, que le puedo colaborar Uy, tardé de estar regresando al tiempo No ve que el señor está repitiendo lo mismo Es que acá nos invitaron hoy a la empresa Dígame su nombre, por favor Dani Sí, Dani Por favor, siéntese, ya esperé su turno No, inténtalo, por favor Muy buena tía, tía, tía Muy buena tía Muy buena tía, tía, tía Muy buena tía Y usted tiene un excelente celular para mostrarles una excelente aplicación Yo le coloco esta excelente aplicación Nos dirigimos a la Apple Store o la Play Store Descargamos la app Comunera Nos registramos para poder adquirir los beneficios O sea, cupones virtuales Podrás obtener buenos descuentos Esta app fue desarrollada por Comusapp Empresa de diseño y programación Donde podrás aprender a desarrollar aplicaciones como Comunera Es una aplicación de cupones y descuenta hecha por nuestros aprendices Sé parte de nuestra comunidad Aquí está la aplicación Ay, tan chévere Pero esperen ¿Dónde está el profesor? ¿Dónde está el profesor? Ay, no importa Déjalo dormir Bienvenidos a la clase de diseño Cualquier cosa, miren esto Esto puede valer 40 millones de pesos Yo puedo vender esto en 40 millones de pesos Yo les tengo el secreto para el diseño gráfico Copiar y pegar Control C, Control B Venga, nosotros acá estamos con que muy apretadas Nosotros dos gorditos y ustedes dos flaquitas ¿A usted le va a sobrar espacio en esa silla? La envidia La falta de comida Hermano A vivir Bueno chicos, presten atención a la televisión Hola, mucho gusto Mi nombre es Francisco Millán Y te invito a ser parte de Comusop Donde vas a poder aprender a desarrollar desde cero a un nivel experto En la actualidad, la programación se ve en todos nuestros dispositivos electrónicos Por ejemplo, esta aplicación que nosotros desarrollábamos llamada Comunera Una aplicación de cupones Bienvenida a la clase de programación Programming no es yo, 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 yo El primer ejercicio que deben de aprender a programar es Hola Mundo Y sin eso no pueden ser programadores Listo, ya programé Hola Mundo Hola no es con H Esta es la que sabe español Hola H, ¿de hecho? La que se venga a ver en la cara ¿Qué? Ah, pero sonó divino Escríbenos por Instagram si estás interesado en pertenecer a nuestro grupo de diseño o programación Somos Comusop Y ahora lo más importante y la meta definitiva para un programador es De un programador novia, creo Bueno chicos, viene lo más importante de un programador Descansar después de trabajar ¡A mi mismo! Ah, no, chévere, yo también ¡Miraka, konnichiwa! Soy Shoka, fundadora de Sora Coworking Sora es un espacio ideal para toda la persona Tenemos diferentes espacios para trabajar, para estudiar, para hacer reuniones y para hacer networking Tenemos nombre Sora, que significa cielo en japonés ¿Por qué ponemos ese nombre? Porque queríamos espacio inclusivo para toda la persona para siempre No solamente los espacios, tenemos varios eventos como English Coffee, Cultura Japonesa, Gringo Saturday y mucho más Te esperamos y siempre bienvenidos Yo soy el profesor André Mano Estudio Cast TV